Perú participa en el Foro de la Franja y la Ruta de China, un espacio que convoca a más de 130 países en Pekín para afianzar el comercio de bienes y servicios, atraer inversión extranjera y mayor conectividad. El ministro Edgar Vázquez destacó que la firma de acuerdos en este evento fomentará a mejorar la infraestructura marítima, aérea y digital entre China y Perú. El viceministro de Turismo, José Vidal, afirmó que el Mincetur viene realizando acciones concretas para recibir a 5.6 millones de turistas internacionales al 2021. Se proyecta que con esta cifra se generará más de 6.000 millones de dólares en ingresos por divisas. Vidal hizo este anuncio durante la presentación de las fiestas del Cusco y el Inti Raimi 2019, que se realizarán en junio próximo. La comunidad de Yachón, ubicada a 70 kilómetros de Puno, tendrá pronto un embarcadero que la conecte al circuito turístico con las islas de Amantaní y Taquile, en el lago Titicaca. Actualmente, esta comunidad forma parte de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del Mincetur. También se ha previsto impulsar la artesanía local desde el Cite Camélidos Sudamericanos en Puno.